El próximo 8 de febrero iniciará el curso lectivo 2020 en biomodalidad, es decir, tanto de forma presencial en las aulas como vía remota a través de internet. Sin embargo, a la fecha aún no se tienen definidos los procesos que se llevarán a cabo en cada centro educativo. Giovanni Soto, director regional del Ministerio de Educación Pública en Pérez Celedón, indicó que se trabaja de acuerdo a lo indicado por la ministra de las prioridades de los grupos y de asistir algunos días y otros no. En ese sentido manifestó que están esperando el ingreso de los directores de sus vacaciones para comenzar a trabajar en el tema. Esperando que regresen ahorita están de vacaciones los directores y entonces de momento sería esperar a que regresen para ya establecer toda la estrategia que se va a hacer en cada una de las instituciones porque la realidad en cada una de ellas es totalmente distinta. Entonces tendría que hacerse un análisis en cada una de las instituciones. No podríamos decir en forma general que todas van a regresar con todo, sino que habría que hacer un análisis de cada una de las de los centros educativos. ¿Cuándo retoman sus funciones los directores de los centros educativos, don Giovanni? Eso va a depender de las vacaciones que tengan, si ya tienen vacaciones acumuladas o si todavía les quedan algunos días más. Pero normalmente ya la semana del 27, 28 por ahí ya están retornando. A partir del 26 ya empiezan a llegar los directores. La comunicación es muy importante con los docentes. Para eso los directores van a tener que hacer también una comunicación lo más inmediata posible en cuanto ingresen para ver cuáles son las condiciones del centro educativo. Habrán algunos centros educativos que definitivamente no abrirán de acuerdo a las condiciones. Si no reúne todos los requisitos que el Ministerio de Salud y el Ministerio de Educación están poniendo como requisito, valga la redundancia, para poder ingresar, para que puedan entrar los docentes y los estudiantes. En cuanto a la compra de útiles y uniformes, esto dijo. Bueno, ya se había dicho, incluso la señora Ministra había indicado en algún momento en las entrevistas que ella había dado que se podían utilizar los útiles del año pasado, porque muchos quedaron prácticamente sin uso. Entonces vamos a esperar a ver cómo se va a hacer el inicio de ese curso lectivo, porque como va a ser de forma remota y presencial, se va a tener la modalidad mixta. Entonces no es que todo mundo va a entrar, o que todos los días, ni en todo el horario. O sea, ya en los protocolos que están en la página del MEP, ahí se señala claramente que no van a ser ni todos los estudiantes, no van a ser todos los días, ni va a ser todo el horario completo, sino que eso va a ser toda una logística que hay que revisar en cada uno de los centros educativos, que serían quienes son los encargados de dar el horario y las instrucciones a los padres de familia. En cuanto a los uniformes, en cuanto a los útiles escolares, igual, estamos a la espera de ver quiénes son, porque sería una lástima que la gente compre todos los útiles, por ejemplo, si todavía tienen del año pasado. Creo que eso sería una cuestión que tendríamos que esperar un poquitito para ver cómo vamos a hacer el arranque de ese curso. La comunicación con los estudiantes y padres de familia, según indicó Soto, se tienen ya los datos, porque al trabajar de manera virtual se recopiló esa información. Con el curso lectivo anterior, en primera instancia se le hizo un correo electrónico a cada uno de los estudiantes, y después la comunicación por teléfono, por correo, la comunicación virtual con los padres de familia se tuvo que hacer. Entonces, ya las instituciones educativas, apenas ingresan los directores de una vez, van a empezar a comunicarse con los padres de familia para girar las instrucciones de quiénes son, cuáles son los horarios y cómo se van a atender a esos estudiantes. Pues, lógicamente, el llamado, ojalá que todos los, por lo menos los grupos que se van a abrir en el aforo en que se va a abrir, pues, que ojalá los puedan mandar, porque obviamente nosotros también estamos vigilando que se cumplan con todos los protocolos que está estableciendo el Ministerio de Educación y el Ministerio de Salud para lo que es el ingreso seguro a clases. La Regional de Educación de Pérez Celedón tiene 266 instituciones educativas, de las cuales 35 son colegios y las demás escuelas. Estos son centros educativos ubicados en Pérez Celedón y los distritos de Bahía Ballena de Osa y Matapalo.